Lo amplio del terreno, la posición en la que quedaron los cuerpos, los exámenes forenses, la escena dentro y fuera de la vivienda, la hora del crimen, convierten el caso de las seis personas fallecidas en Llano Bonito de Buenos Aires en todo un reto para las autoridades. Ricardo Bolaños trabajó más de 30 años en el Organismo de Investigación Judicial y nos ayudó a analizar este caso que sacudió al país. El grupo de investigadores tiene que comenzar a echarse para atrás para ver la parte sustantiva de ese escenario, cómo era que estaba el escenario después de que se cometieron los homicidios. Los exámenes forenses jugarán un papel importante dentro de la investigación que comenzó el OIJ. Faltan las autopsias, las autopsias van a determinar elementos muy importantes para la investigación, si hay heridas de arma blanca, si hay heridas de arma de fuego, si fueron asfixia mecánica, la asfixia manual, eso solo no lo pueden dar los expertos en patología, fuera de lo que hagan los expertos en laboratorio. Lo amplio del terreno donde sucedió la macabra escena es otra pieza importante que tienen que valorar los investigadores según el experto. ¿Por dónde ingresaron los sujetos? Él o los sujetos, porque podemos hablar de varios sujetos, pero ¿quién dice que no pudo haber sido solo uno? Es decir, una persona, por decirle algo, con un arma de fuego, podría dominar muchas cosas, pero eso es una apreciación muy personal. Bueno, ¿por dónde entraron? Entonces ese sitio, donde estás a casa, a sus alrededores, es demasiado grande, ¿por dónde entraron, por dónde salieron? Vecinos del extranjero, ¿a cuántos están? Me escucharon pasar vehículos, ya sea carros, motocicletas, etc. O sujetos que pasaran, o un sujeto que pasara a pie. Todo eso implica muchas cosas. La casa donde vivía el extranjero también juega un papel importante dentro de todo este caso. El escenario en sí, es decir, la casa, va a dar mucha información o da mucha información. Esa información es vital, es vital. Entonces, por eso se llevan expertos. No es que en la oficina regional de Buenos Aires no haya gente capacitada. No, 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 es llevar todo un equipo para eso. Es horas de trabajo. Entonces, a la hora de hacer un equipo, unos tienen que dedicarse, por decir algo, a levantar pruebas de laboratorio. Otros, líneas de investigación. Líneas de investigación, ubicar a las personas en vida. Las informaciones confidenciales que pueden aparecer en el camino también pueden añadir elementos positivos para esclarecer este caso. Se dan muchas informaciones. Claro que sí, ahí tenemos medios de información. La policía judicial tiene su centro de información, que es muy importante. Cualquier información es importante para la investigación. ¿Quiénes la valoran? Los investigadores que están ahí. O me pondrán expertos en análisis de información, etcétera, etcétera. Pero es importante que la gente tenga esa comunicación. No necesita ni decir el nombre ni mucho menos. Es dar la información. ¿Por qué? Porque muchas veces esa información podría ser la pieza del rompecabezas que falta para esclarecer el hecho. Un caso que sacudió al país y que es toda una prueba para las autoridades judiciales. Un caso que pasará para las autoridades judiciales.